En el video de hoy te quiero enseñar el proceso completo para clonar voces utilizando inteligencia artificial pero en esta oportunidad quiero rendir un homenaje muy respetuoso a Liam Payne el cual ya sabemos que ya no nos acompaña en este plano terrenal pero que nos ha dejado su legado musical y por supuesto su legado como persona y para honrar su memoria de una manera muy respetuosa quiero tomar prestada su voz el día de hoy para utilizarla en este video y poder tenerla clonada para posteriormente poderla utilizar haciendo cobras musicales con inteligencia artificial así que sin más que agregar vamos a hacerlo Así como lo dije al principio de este video vamos a estar utilizando Google Colab específicamente este fichero RBC V2 Disconnected el cual ya hemos utilizado en videos anteriores para ello yo voy a estar ejecutando cada uno de los pasos de este fichero y lo vamos a ir viendo poco a poco Si has clonado voces anteriormente sabes que uno de los elementos principales para una clonación de voz es tener un dataset o tener un grupo de audios en los cuales se pueda distinguir con claridad lo que es la voz de la persona que queremos clonar en este caso al tratarse de un cantante debemos tener varios audios de sus canciones pero que estos audios no lleven instrumentos es decir la voz solamente a capela yo ya hice ese proceso utilizando las herramientas que ya hemos visto en las cuales podemos separar tanto el audio como la voz de una canción si tú no sabes cómo hacerlo ya te he dejado un video anterior en este canal en el cual te explico las diferentes formas o herramientas que tenemos disponibles y totalmente gratis para que podamos hacer lo que es la división de los instrumentos y de la voz si no lo has visto te lo dejo acá como sugerencia y también en la sección de la descripción de este video pues bien yo ya hice la selección de esos audios en este caso me han quedado cuatro audios de aproximadamente un minuto cada uno con eso es suficiente para que el modelo pueda entrenar la voz lo siguiente que tenemos que hacer es tomar estos mismos audios y pasarlos a una carpeta comprimida WinRAR o ZIP la cual posteriormente vamos a estar subiendo a nuestro Google Drive que es otra herramienta que debemos tener ya preparada y desde mi unidad en este apartado RBC Disconnected vamos a subir lo que es el dataset si es tu primera vez utilizando la herramienta no vas a tener creada esta carpeta pero una vez ejecutemos los primeros pasos del entrenamiento se va a crear automáticamente así que no te preocupes yo como ya la tengo disponible me adelanté y ya hice la carga este sería el dataset si tienes dudas de cómo crear el dataset también tenemos un video en el canal en el cual te explico algunos tips y recomendaciones que debes tener en cuenta al momento de hacerlo te lo dejo acá arriba como sugerencia y también en la sección de descripción de este video ahí te explico cada una de las recomendaciones o cada uno de los procesos que debes hacer para que los audios que subas para entrenar el modelo sean totalmente de calidad y puedas obtener un resultado óptimo recuerda que el secreto detrás de una buena clonación de voz es que los audios que le suministremos también sean buenos o sean de calidad que no tengan ninguna distorsión o ningún elemento que no le permita al modelo tomar lo que es la esencia de la voz que queremos clonar pues dicho esto vámonos al fichero recuerda que también te voy a estar dejando el link a este fichero en la descripción del video para que tú puedas acceder a él directamente acá en esta parte que dice conectar vamos a hacer un clic acá cambiará de conectando a conectado esperamos que se conecte perfecto fíjense que ahí ya tiene el check y está conectado otra cosa que yo recomiendo es para que en una próxima oportunidad si quieres utilizar este fichero no tengas que ir a copiarlo de alguna parte es directamente darle copiar en drive y él te va a estar creando una copia en tu google drive ahí te lo muestra como copia de y luego si te bajas al google drive y haces un refresh en la parte de mi unidad te va a salir una carpeta que dice collab notebooks si abres acá tienes la copia de ese fichero entonces la próxima vez directamente vas a entrar a tu google drive lo buscas y lo ejecutas pues vamos a cerrarlo fíjense que sigue conectado bajamos y el primer paso sería ejecutar las dependencias vamos a hacerle un clic allí luego ejecutar de todos modos y este símbolo va a empezar a girar allí hasta que se convierta en un check de que ya está ejecutado vamos a esperar un poco y volvemos acá nos va a salir este aviso de conectar con google drive le vamos a dar un clic ahí nos va a pedir nuestra cuenta y listo él va a continuar el proceso fíjense que ya dejó de dar vueltas y ya se quedó fijo y acá abajo también nos dice que se ha completado también si hacemos un clic aquí en este símbolo podemos ver que se ha ejecutado cada uno de los módulos 3 minutos, 21 segundos, 5 segundos vamos a subir volvemos a dar un clic aquí vamos al siguiente paso que es set training variables aquí le vamos a colocar el nombre a nuestro modelo yo lo voy a colocar client modelo todo pegado sin espacio no vamos a mover nada más vamos a hacerle un clic este paso es bastante rápido ya que solamente lo que hace es fijar el nombre de nuestro modelo vamos a seguir aquí vamos a ejecutar también este paso ya lo ha completado seguimos bajando y vamos a la parte donde cargamos nuestro dataset fíjense que acá nos pide un elemento .zip en este caso va a ser nuestro dataset si yo me voy a mi unidad se llama lian dataset entonces debo colocar este mismo nombre yo para evitar cualquier error me lo copio borro el inicio lo pego y dice lian dataset.zip lo ejecuto fíjense como va cargando cada uno de mis audios que al final son 4 ya me dice dataset imported sigo bajando ejecuto el preprocessing en future extraction ya me lo ejecuto me dice all future done y aquí voy a ejecutar este último paso perfecto vamos ahora a la parte de training todos estos pasos los vamos a saltar ya que forman parte de otro proceso nos vamos a ir directo a training y acá es donde vamos a hacer nuestros cambios en el save frequency lo que decimos es cada cuantos epochs o cada cuantos entrenamientos se va a ir guardando cuando es un entrenamiento pequeño o corto por ejemplo de 100 epochs está bueno que le coloquemos 10 pero si es un entrenamiento largo como de 500 epochs yo lo cambio a 20 para que el proceso sea un poco más corto yo para completar este modelo de manera rápida le voy a colocar 100 pero lo recomendable es que tenga más entrenamiento por lo menos unos 300 epochs no le cambio nada más y simplemente le hago un clic en training vamos a ver acá una serie de pasos y vamos a saber cuando nuestro proceso ha iniciado cuando ya nos diga acá la primera epochs fíjense que dice epochs 1 y el porcentaje ahí dice epochs 2 y así sucesivamente hasta que llegue a la epochs número 100 nosotros lo vamos a dejar allí procesando y cuando culmine vamos a volver a ver los últimos pasos de este proceso hago esta pequeña pausa para recordarte que si te ha gustado el contenido que hemos visto hasta ahora lo mejor que puedes hacer para apoyarme es dejarme un like en este video y por supuesto dejarme un comentario acerca de que te ha parecido la herramienta y si te ha sido funcional esto sería de gran ayuda para que youtube recomiende este video a muchas más personas interesadas en inteligencia artificial y en saber mucho más sobre tecnología dicho esto continuemos ya ha culminado el proceso nos dice que el programa está cerrado y que el training se ha completado y acá nos da un detalle de cuántos minutos se tardó dice que se tomó 23 minutos con 12 segundos en completar las 100 epochs que le colocamos para ser un GPU público no lo veo nada mal recuerden que también podemos seguir agregando épocas o entrenamiento a este modelo para ello necesitamos una serie de elementos que se han generado durante este proceso y que han quedado guardados en nuestro Google Drive y ese proceso de reentrenamiento te lo explico en este video el cual te estoy dejando en la descripción del video y también acá como sugerencia donde te explico cada uno de los pasos para poder seguir generándole entrenamiento a un modelo que ya se ha cerrado en este caso nosotros vamos a quedarnos con estas 100 épocas que tiene este modelo ya que lo que yo quiero es explicarte el proceso paso a paso y si coloco más épocas pues se va a tomar mucho más tiempo en generarlo ahora lo que vamos a hacer es subir y vamos a generar lo que es el index ya que un modelo culminado va a necesitar de dos archivos el archivo .pth y el archivo index entonces lo que vamos a hacer es subir quedarnos en este apartado que dice index training y hacerle un clic fíjense que nos dice que se ha culminado y que se ha guardado nuestro drive y ya habiendo generado nuestro archivo index volvemos a bajar y le vamos a hacer un clic a exportar modelo notebook to drive acá lo que va a estar es guardando todos los archivos en nuestro google drive así como ya guardó el archivo index ahí también nos dice que se ha culminado y este último paso que nos dice exportar finish model to hogging face es si queremos guardar este modelo en nuestro hogging face o en nuestra sección de hogging face que es un repositorio también que tiene más modelos este proceso también te lo explico en otro video que te estoy dejando acá como sugerencia y en la caja de descripción donde una vez culminado nuestro proceso o nuestro modelo lo podemos guardar directamente en hogging face y va a quedar disponible tanto para nosotros como para la comunidad que utiliza el servicio de hogging face lo que vamos a hacer ahora es irnos a nuestra unidad de google drive vamos a hacer una actualización a un refresh aquí en el apartado mi unidad debemos tener creada esta carpeta rbc disconnected la abrimos aquí ya tenemos nuestra carpeta de lean modelo que fue la que hemos creado y acá adentro tenemos todos los archivos generados en el proceso en el cual destaca el modelo .pth que es este que lleva el nombre leanmodelo.pth y el primer archivo que es .index que comienza con add.ed entonces tanto este archivo como este archivo son los que necesitamos para agregarlos en herramientas que nos permitan luego hacer covers con esta voz lo selecciono me voy a esta flechita que dice descargar el comenzará la descarga ahí ya lo descargó luego me voy al leanmodelo.pth y hago lo mismo espero que se descargue ahí ya me dio el aviso me voy a mi carpeta de descargas acá los tengo los copio me voy a otra carpeta los pego voy a escribir acá una carpeta que se llame modelo así me queda más visual y más sencillo ok fíjense aquí tenemos si vemos acá en tipo dice index y pth entonces los voy a seleccionar y los voy a agregar a una carpeta comprimida también le cambio el nombre yo generalmente le agrego el número de épocas para identificarlo más fácil o para saber cuántas épocas tiene ese modelo en este caso le coloque el nombre Liam Payne y el número 100 y ya teniendo el modelo en este formato lo podemos subir o lo podemos agregar a lo que es replay app por ejemplo que es una herramienta que nos va a permitir utilizar esta voz que entrenamos en covers musicales de canciones de otros artistas si no sabes cómo es ese proceso te estoy dejando este vídeo donde te explico paso a paso y de manera detallada cómo debes hacerlo y cómo va a quedar este modelo disponible dentro de la aplicación para que ya puedas hacer todos los covers que tú quieras te lo dejo en la descripción de este vídeo y también como sugerencia bueno esto ha sido todo por el día de hoy en el siguiente vídeo que voy a estar publicando muy pronto voy a estar utilizando el modelo que entrenamos hoy con la voz de Liam para generar covers musicales utilizando la aplicación Aplio así que si no te lo quieres perder suscríbete a este canal y activa la campanita para que te avise cuando estrenes este vídeo y por supuesto para los estrenos que estaré haciendo todas las semanas también te pido que si te ha gustado el contenido de este vídeo me dejes un super like y también me dejes tu comentario acerca de qué te ha parecido el proceso si ya lo conocías qué te ha parecido la herramienta de Google Collab que yo estaré leyendo tus comentarios y respondiéndolos a la brevedad sin más nada que agregar me despido hasta un próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!